En el día entero, fue así 6 a 7 dólares todos los días. En toles. En toles. Ahora, ubícate a esa persona todos los días, más 2 o 3 carros, cada semana lo que se está gastando. Ahora estamos hablando de tu amigo, que te enseña lo del MDX. Yo te diría que esa persona, hay personas que se están gastando de 1.000, 1.500, 2.000, quizás hasta 2.500 dólares anualmente en toles. Esos son vacaciones. No personas, sino familias. ¿Una familia? Una familia. Vamos, vamos. Es una familia que va a usar medio. Dos o tres carros en una casa. Exactamente. Entonces, yo le digo al alcalde, ahí tenemos un mango bajito. Tenemos un busway que genera de Florida City y termina en Dayland. Un busway que lo usan, la gente lo usa. Pero es un sistema donde las guaguas tienen que parar en cada luz. Y no es un sistema rápido que le da... Y que era problema de tráfico porque cada vez que para, que era un problema de tráfico. Exactamente. Entonces yo, caballero, ¿por qué no miramos ese corredor? Ya lo tenemos, está hecho, porque es el busway. ¿Y por qué no ponemos línea ferrocarril en ese sistema donde podemos... Y entonces, ¿qué te dice el alcalde? Ahora volvemos factor de dinero. Si tú haces ese primero, se ofende otro. Entonces, yo, y esto, lo que te estoy diciendo ahora, se lo he dicho en privado al alcalde. Mango bajito, vamos a ser el sur. Le vamos a aliviar a todas las personas que viven en el sur. Porque se ofende un político, se ofende la comisionada Jordan, por ejemplo, que representa un distrito mayoritariamente afroamericano. Bueno, se ofende ella, no... ¿y por qué? O sea, controla tantos votos. ¿Será que esto tiene que ver con las próximas elecciones que hay aquí para la alcaldía? ¿De que quizás algunos políticos están contando con ese apoyo afroamericano y la señora tiene capacidad, tiene tanta capacidad de convocatoria? Bueno, en el MPO, en el MPO está el alcalde de Miami Gardens, está ella, que está Jim Monestein, que tiene el presidente del MPO, el presidente de la comisión. Tienen aliados, obviamente, Moss es un comisionado que quiere resolverle el problema a ellos también. Mira, yo... Moss está en el sur, ¿no? Él está en el sur. Pero tiene mucho poder, Moss. Yo no me ofendo, al contrario, ella tiene que hacer el trabajo de ella para representar a su comunidad. ¿No sería mejor entonces en algún momento cambiar el sistema aquí, la carta del condado y decir, no, que representen a At-Large, que todo el mundo sea At-Large, que todos los comisionados sean At-Large y que se vean obligados a representarnos a todos y que se hagan estas decisiones tan importantes, que tienen que ver con nuestro tiempo, nuestra vida, ¿no? Que se hagan, ya si lo que tienen miedo o preocupación es ofender a un sector de la comunidad, bueno, no, no, que tengan miedo y tengan preocupación por ofender a toda la comunidad que los va a sacar. Sí, y el tema de transporte es un tema global y yo lo he dicho en varias ocasiones, tenemos problemas en todo el condado y hay que atender todos los problemas en el condado, pero hay que empezar en algún lugar. Yo entiendo que ella quiere defender a su zona, yo lo entiendo completamente, pero hay que mirar esto con una visión, fíjate, todo lo que se está hablando... Pero, ¿qué sentido está defendiendo a su zona de que va a generar trabajos allí, personas empresariales? Y aumenta el valor de la propiedad, aumenta donde quiera, que haya transporte público, de esa manera aumenta considerablemente el valor de la propiedad. Hay un impacto sin duda. Hay un impacto directo, ¿no? Sí. Voy a regresar a lo de los semáforos. No, 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 vamos a apuntarlo en un lugar. Sí, vamos a apuntarlo en lo de los semáforos. Pero vamos a hacer una cosa, para no tener que interrumpir, porque te voy a preguntar, vamos a pasar un poquito, si ya regresamos, y vamos a tomar algunas llamadas, bien rapidito. Y si no, se pueden comunicar a través del tuit de la emisora, arroba actualidad radio, o pueden hacerlo a través del mío directo, arroba roberto rtg. Regresamos. Regresamos.